Como un trabajador incansable siempre dispuesto a servir, despiden sus compañeros a Martínez. El maestro, como todos le llamaban, falleció a los 74 años de edad de un infarto luego de complicaciones producto de un accidente cardiovascular. Él solía ser muy callado y muy reservado, pero cuando quería a una gente lo quería de corazón. Y Ricardo y yo tuvimos una buena relación, que inclusive él llegó a mi casa a chequearme el aire acondicionado. Durante 40 años se elaboró en el grupo de medios Telemicro y se dio a conocer como un hombre ejemplar, de buen corazón y humilde. Ricardo cuando te tenía confianza ya era jocoso, era una persona agradable, una persona que siempre estaba contenta. y fue excelente padre, excelente amigo, excelente esposo. Uno de los amigos que tanto yo hablaba en relación a la política y al comportamiento, a mí me encantaba hacer ese tipo de charla conmigo. Así que de verdad es una pérdida muy dolorosa, inesperada, sobre todo porque no había nada de tiempo que se haya descubierto en él y supe que lamentablemente, bueno, y aquí estamos, aquí estamos dándole el apoyo a la familia. Su fallecimiento ha dejado un gran pesar entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sus restos serán sepultados en el Cementerio Cristo Salvador este viernes 2 de junio a las 12 del mediodía.